¡Hola amigos! ¿Cómo están? Mi nombre es Merlisa Sugei y amigos, un nuevo paquete ha llegado al jardín. Ok amigos, se sabe que Meli pide plantas muy seguido. Así es. Melisa tiene un micronegocio en su casita y pide plantas. Y cuando me llegan las abro. Pero el día de hoy va a ser un video un poquito diferente porque me las enviaron sin raíz. ¡Ay! Sin raíz, no. Sin maceta, me las enviaron sin maceta. Me gusta mucho abrir estas cajas con ustedes porque a ustedes les gusta ver qué plantas nuevas han llegado, cuáles me voy a quedar. Es arma de doble filo pedir plantas grandes porque casi siempre me quedo con varias. Como vean, esta chiquita. ¡Ay! ¡Nota es tan preciosa! Esta me la quedé en un envío que me mandaron y está bien hermosa. Y bueno, las mandé a pedir horas y amigos, ustedes las pueden conseguir en mi terracita. Ahí las pedí horas y amigos para ahorrarme dinero. No sé si va a ser buena o mala idea porque no sé cuánto se tarden en restaurar. Pero como no las quiero para inmediatamente... Ok. Voy a ver si aquí no traigo plantas. Y vean, ¿así es cómo me llegaron? Ok. Son aproximadamente unas 130 plantas. Esta planta es vario peso aquí, amigos, invertido. Es vario peso. ¡Ay, Dios mío! ¿Y ustedes qué hubieran hecho? Miren, es casi el doble. Por ejemplo, supongamos. Pónganle que por este paquete fueran 3 mil pesos. Y de envío normalmente serían 1,200. Pero pagaron 600 pesos. Aunque ahorita que lo estoy viendo así, amigos. Digo, pues no, preferible a que vengan en maceta con tierra. A que vengan así y se me van a morir. Pero bueno, hay que experimentar, amigos. En esta vida hay que arriesgarnos. Y están tan nerviosos como yo. ¡Ay, qué preciosura, mi amor! ¡Chiquita! ¡Vean! ¡Ay, mi amor! ¡Vean qué hermosa! Oigan, pues nada mal, ¿eh? Nada mal. Llegó muy bien. No es como que le quiten toda la tierra. Lo bueno es que tengo un montón, amigos. Un montón de macetitas de otros pedidos. Así que por eso no funde el pan y conmigo. Vamos con la siguiente. Es, amigos, se me murió. Es un pachifito. Se me murió, literal. Tenía hongo. Tenía mucho hongo. Vean, aquí tenemos la segunda chiquita. Que es un... Orijitas de Shrurk. Me encantan las orejitas de Shrurk. Y literal, amigos, parecen sus orejas, vean. Perfectamente esto puede ser la oreja de Shrurk. Tiene su nombre. Es una ovifera. No me acuerdo de su nombre ahorita. ¡Ay, no, no! Ni para qué la riego. ¡Ay, miren! Colita de burro. Es un sedum. Pero colita de burro se oye más cute, ¿no? ¡Ay, chiquita! ¡Ay, no! Sinceramente, este va para mí. Ok, me encanta. ¡Ay, qué preciosa! ¡Me encantó! ¡Vamos! ¡Bien! Ok. Este me lo envían muy seguido. Muy seguido. Me gusta, me gusta. Estos colores están preciosos. Vean. Yo los veo muy bien. Bueno, y esto literal ayer me lo empacaron y hoy lo estoy desempacando. Así es que todo bien. Miren, esta chiquita. ¡Uy! Me encantan esas rosetas. Vean esas perfectísimas rosetas. Miren. ¡Uy! Esta también está hermosa. Esta también va para mí. Vean. Esos colores rosaditos. Me encantan. Miren nada más el montón de hijitos que hay en esta preciosa. ¡Me encanta! Ok. Una muy común que es una hermosa... ¿Cómo se llama? Una Francesco Baldi. Ando revisando muy bien los papeles. No vaya a ser, amor. No vaya a ser que yo ahorita ande mandando plantas a la basura. Esta, vean. Colores preciosos. Hermosos. Una vez más vamos a verla porque... Nomás, vean qué hermosa. Oigan, no. Me encantan los colores así, súper potentes. Se ve que han estado mucho en el solecito. Y bueno, resumen. La tierra viene medio mojada, media seca. Nomás me las mandaron así. Les quitaron el sustrato. Dije, quítale la mayor parte del sustrato. Pero bueno, porque sé que van a vivir muy pronto, amigos. Yo tengo en que va a estar bien rápido la vida de ellas. ¡Ay, vean! Vean. Preciosos, hijitos. Estos están hermosos. Aquí es un collar de rubí. Ay, este sí me da miedito. Este sí me da miedito. Pero no, no. Que no cunda el pánico. Que no cunda el pánico. Todo se puede en esta vida. ¿Qué tal, eh? Un arbolito de la abundancia con todos y sus... Oigan, sí. Muchos le ponen moneditas que para que, pues sí, prospere en el negocio según. Muchos piensan que cuando se muere esta planta absorbió ya lo que fue en las malas vibras. Pero en realidad es porque pues no la riegan o porque no tiene el sol adecuado. No es porque haya absorbido la mala vibra de alguien. Pero bueno, sigamos. Miren. Arbolito de jade. Está lindo. Este sí está un poquito deshidratado. Y lo bueno es que ya hay espacio en el jardín para colocarlas como si fueran parte de mi jardín. Muy bien. A unión. Vean la cantidad de hijos. ¿Qué qué? De aquí voy a sacar un montón de esquejes. Yo ya planeando con ellos. La comercialización. Oigan, pero en realidad Meli trabaja muy duro para conseguir un jardín mejor. Trabaja para... Ustedes saben, los que me estén viendo por primera vez. Estamos construyendo nuestra casita desde cero. Y ahorita no hemos estado construyendo porque pues literal estamos pagando. ¿Sí saben cómo? Estamos pagando lo que pedimos. Que nosotros estamos al revés, amigos. Nosotros pedimos préstamos y luego los pagamos. Y luego ya... Ahorita estamos pagando lo que ya construimos hace un año. Se nos hace cosa imposible pedir préstamos. ¿Saben cómo? Pero bueno, miren. Deditos del niño. Oigan, y díganme si quieren volver a ver... Yo sé que luego sí les enseño aquí y allá de un día trabajando conmigo. En lo que es uno de los centros de mesa y recordatorio. Pero así específicamente un día. Díganme si quieren ver más de esos videos. Muy bien, sigamos con el unboxing. Vean esos hijos tan preciosos. ¡Uy, vean este chiquito! Bueno, de esta chiquita que tenemos... Yo tengo muchísima, pero ya la tengo bien pelona, amigos. De que le agarro y le agarro hijos. Porque crecen muchos hijos. Eso se llama... ¿Vieron que se me fue el nombre? Se me fue de plano. ¡Uy, vean estas conchitas! Son las que me enamoran. De plano me enamoran. Están tan hermosas. ¡Uy, esto también! ¡Uy, me loco! Si quisiera... ¡Uy! Quisiera darle unos besos. No sé. Me encanta. ¡Ay, amigos! Esto de... ¡Ay! Quitarles hojas secas. Lo bueno es que sé que hay más loquitos por las plantas como yo. Que me comprenden. ¡Uy, vean estos preciosines también! ¡Ay! Esto sí me da pesar que me la manden así. Esto sí me da un poquito de pesar. Porque esto sí batallo un poquito más. Y que me agarre. ¡Uy, vean esos colores! ¡Vean esos colores tan bellos! ¡Vean qué hermosos deditos! Yo me acuerdo que cuando... Cuando me dijeron deditos del niño... Oigan, y yo les ando diciendo los nombres bien coloquiales. Porque sinceramente no he entrenado, amigos. No he entrenado yo decir los nombres científicos. Hubo una temporada que el que me sabía de todos. Por ejemplo, esta es una Rayoni. Esta creo es una... ¡Ay, no sé cuál es! Se me olvidó. Se me fue el avión. Pero luego... Se me olvida, amigos. No he practicado. Sinceramente es puro no andar practicando. O no andar practicando. Vean si está preciosa. No practicando. Este es un sedum Tokio, amigos. Y me acuerdo porque me acuerdo de la película de Rápido y Furioso. Y vivo así. Tokio. Vamos a ver. Este, amigos. Sinceramente me enloquece. Más de los arbolitos de abundancia. ¡Guay! Este no lo tengo. Este no lo tengo, amigos. Para casita. Ay, amigos. Yo tenía... Tenía una planta de estas. Súper grande. Me encantaba. Le vamos a quitar estas florecitas ya muertas. Son a Polinuduns. Polinudins. Siempre se me olvida. Y... Ay, se me plagó tan feo. Y falleció, eh. Falleció. Yo ahí estoy llorándole y llorándole. Ay, estas me encantan también. Yo les digo gorditas. Pero porque sí les decía a mi esposo. Muy bien, amigos. Ay, acompáñenme a trasplantar. Vamos a... Me faltan todavía dos cajas. Pero necesito ir desalojando aquí. Porque Melissa ya se va a hacer más organizadora. Oigan, tengo algunas macetitas. Ya saben, del prichos. Y aquí voy a poner las que quiero para mí. Aquí voy a cortar algunos esquejes para ir haciendo mis propios esquejes. Y lo que voy a hacer es estarlos rellenando para ya ponerlos en su lugar. Miren, si se ve. Ahí está. Vamos con el siguiente, amigos. Ok. Ahí está. Ay, dije que me iba a decir amigos. Y un andar diciendo amigos, amigos, amigos. Es que no les pasa que luego se crean una muletilla. Y pa' quitársela. Pa' quitársela. Ahí sí está en chino. Le voy a quitar los hijos más grandes y fortalecidos. Les digo que voy a empezar a hacer mis propias... Pues sí. Reproducciones. De estos hijuelos. Tampoco no quiero dejar la planta súper pelona. Y es que estos tienen un montón de hijos, amigos. Un montón de hijos. Ok. Ahí está. Listo. Creo que ahí, miren. No sé qué ve tanto. Y se va a ver bien bonita la maceta esa llena de plantas. Algo así. Miren, me traje esta macetita. Y aquí se va a poner una para mí. Voy a poner esta chiquita, vean. Uy, se va a ver hermosa. No la voy a impermeabilizar porque no tengo porita para impermeabilizarla. Sí me dan ganas de ponerle una bolsa. Pero bueno, vamos a ver cómo reacciona. Si lo veo que empieza a reaccionar más, la voy a quitar. Bueno, los voy a dejar con un bonito timelapse de cómo es que les pongo tierra. Y les quito, hijitos, para que dure poquito para ustedes. Y para seguirnos con las siguientes cajas. Y empezamos con este bonito recorrido. Y bueno, lo que quería hacer prácticamente era pues separarlos, que ya tienen raicita. Y bueno, poner hijuelos. La verdad que es algo por lo que me encanta trabajar en esto de las suculentas. Porque se reproducen muy fácil, se reproducen muy fácil. No basta más con quedarle la temperatura correcta. Por ejemplo, les recomiendo que no lo pongan directo en el sol, todos estos esquejes. Y también que no lo ríguen luego, luego para que no se les vayan a podrir. Y si están en un lugar que hace mucho sol, como aquí en Durango. Nada más no los pongan así en el sol porque se les queman. Porque eso ya me pasó a mí. Esos esquejesitos se me quemaron. Pero poquitos, no muchos. Pero bueno, sigamos. Debo decirles que sí me tardé un buen ratito. Aquí ustedes lo van a venir en aproximadamente, no sé, tres minutos. Pero me estuve toda la noche, todo hasta que oscureció. Y en la mañana temprano me paré otro rato. Bueno, la verdad es que sí se lo recomiendo bastante. Si ustedes quieren hacer un emprendimiento. Ay, ahora sí les voy a contar cuánto me costó la caja. Me costó $350 la caja con 12 piezas. ¿Ustedes qué opinan? La verdad es que yo lo sentí una súper oferta. Y bueno, ante todo, que pues puedo reproducirlas. Gracias a Dios que, vean, muy muchos vienen con bastantes hijos. Una nada más vienen con una planta. Pero pues ya se recompensa. Porque aquí donde yo vivo, pues no, las dan más caras. Las dan como $40 pesos ya así, grandecitas como más las mandaron. Pero, en fin. Esto es solo que lo estoy compartiendo, amigos. Porque siempre se quedan con esa curiosidad de que cuánto costó. Pero, en fin. Lo que hice ahora fue ir poniéndolas en la mesa. Ahorita las iba más lento porque se las iba mostrando. Pero, ahorita ya, ya como ya iba más rápido. Ya nada más las iba poniendo ahí en la mesa. Me iba sorprendiendo con cada una de las bellezas que iba sacando. Y nada, estoy bien contenta. Muy, muy contenta. ¿Qué opinan de esto? Ahí, pónganme en los comentarios. La verdad es que, ¿qué les digo? Para mí es algo bien bonito hacer esto. Cansado, pero bonito. Y, ¿saben lo que me gusta más? Es compartir con ustedes. Yo siempre se los he dicho. Compartir con ustedes es mi mayor ganancia. No tanto hacer esto, sino compartir con ustedes. Es compartirles que, pues, si se puede, batallamos poquito. Nos cansamos poquito. Pero, juntos vamos a salir adelante, yo sé. Y se los digo que juntos porque muchos han abierto su negocio. Y no solo de esto. Me han mandado fotos de que unos se han animado hasta a hacer velas. Unos se han animado a hacer jabones. Otros pusieron un puestito de dulces en su casa. Y, ¿no? Pues, se los digo que juntos. Pero, bueno, acuérdense. Siempre mi intención es que ustedes se salgan a trabajar. Ni dejen una carrera. Si se puede, sí. Eso es más como para los que quieren algo extra. Extra, extra. Porque, pues, no. No creo que... A lo mejor, sí, muy a futuro se podría vivir. Pero cuando uno comienza, sí es algo extra. En fin, amigos. Los quiero mucho. Y sigan viendo el video. ¡Hasta la próxima! Y amigos, este ya es otro día completamente diferente. Pero quiero enseñarles cómo ya se ven todas las plantitas. Ya todas en su macetita. Oigan, sí que estoy muy feliz. La verdad es que sí le dije al señor. Este, le digo, mándeme plantitas porque quiero hacer mis esquejes. Y vean, la verdad es que sí. Este, sí me ayudó mucho por esa parte. ¡Ay, no, amigos! De verdad que muchas gracias por compartir conmigo este bello momento. Vean esta. ¿Cuántos hijitos? Uno, dos, tres, cuatro. Vean esta Ruyouni. Están todas hermosísimas. ¡Ay, vean esta! Me encanta esta. Desde mis favoritas en suculentas. Bueno, y aquí esta es una parte. Ya puse esta mesita. Y ya decidí que la voy a quitar y la voy a poner cuando tenga mercancía. Y bueno, acá de esta manera sí se ven tan bien. Asigné también ya aquí, amigos, para estas, las macetitas cuando me llegan. Es que sinceramente siempre las traigo todas regadas siempre. Todas, todas regadas siempre las traigo. Y ya, aquí ya que hice espacio con mi mueblezote grandote que hice. Aquí ya hice espacio para ellas. Y ya, esperemos que ya se vea más organizadito el jardín. Y aparte, amigos, yo me voy a deleitar. Yo me deleito, yo me alegro cuando ven las dos. Quiero acomodaditas. ¡Vean qué bellita! ¡Vean estas carritas! Están preciosísimas. Son parte... Ay, no, con ganas de quedármelas así, amigos, ya. No venderlas. Este... No, está hermosa, amigos. Creo que ya todo ese tiradero que se veía para eso. Así es que, bueno, amigos, así es que ya como se ve mi jardín ya casi terminado. Estoy muy feliz porque se ve bellísimo. Ahorita me estoy preparando para grabar un video. Así es que, bueno, amigos, espero que les haya gustado, que les haya encantado este nuevo videíto. Ah, miren, se me olvidó. Acá queda esta charolita con esquejecitos. Acá lo tengo donde no les dé tanto el sol. Aquí tengo regando algunas plantas. Ah, vean, acá también puse unos hijitos, vean. Le fui quitando hijitos y los fui trasplantando aquí en esta maceta. A ver si se me agarran con el favor de ellos, sí. Y, bueno, los quiero mucho. Muchas, muchas gracias por haberme acompañado en esta nueva aventura. Se los agradezco. Y les mando un vistazo ante quien es que estén. Acá den si hoy siempre rega una bonita sonrisa que no les debe de faltar. Y que yo los de pronto en un próximo video sale. Bye.